Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Bienvenidos al resumen de noticias. Momento de informar. ¿Cómo te va, Cassandra? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, Kike. Un placer, como siempre, acompañarte. El placer de todas las noches es de estar compartiendo e informando a estas horas de la noche a toda la audiencia de Telefuturo. Hay mucho para compartir, mucho para informar, como todos los días, así que empecemos ya nomás. Comencemos porque la Fiscalía informó que este jueves fue ordenada la captura del agente policial denunciado tras haber arrastrado a su pareja del cabello luego que intentara huir de uno de sus vecinos para pedir auxilio. Se trata del suboficial primero Pablo Galli, que es presunto autor de una brutal agresión contra su pareja registrada en el barrio Isla Abogado de Luque, Departamento Central. El Ministerio Público señaló que la víctima se encuentra con sus familiares, se dispuso una medida de protección y resguardo aleatorio, así como también la orden de captura contra el supuesto agresor. La representación fiscal realizó la contención psicológica a la mujer en el Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público y tomó tanto su declaración testimonial como la de los familiares. De igual manera, fue sometida a una inspección física en la clínica forense y se solicitó el análisis de las imágenes del hecho difundidas en los medios de prensa. El hecho se registró durante la noche del martes en la vía pública de acuerdo con las imágenes registradas por una cámara de circuito cerrado. Sin embargo, la víctima inicialmente no realizó denuncia alguna, alegando que se trató de una fantasía sexual con su pareja. Las imágenes muestran cómo la mujer sale corriendo de su vivienda y cruza la calle, pidiendo a gritos auxilio hasta que se mete en la casa de un vecino cuyo portón se encontraba abierto. Segundos después, llega el sudo oficial primero vestido de civil, entra a la vivienda y se la lleva arrastrada sobre el empedrado unos 30 metros hasta introducirla nuevamente hasta su casa entre forcejeos. Tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional indicaron que el cuerpo sin vida de Lisandra Chávez González, de 23 años, fue hallado en el cauce de un arroyo ubicado en la colonia 3 de Mayo del distrito de San Cristóbal. El cadáver ya estaba en avanzado estado de descomposición, según indicaron los intervinientes. De acuerdo con fuentes de la investigación, Nelson Durema Ciel, desde la clandestinidad, habría enviado un croquis a su hermano para indicar el lugar donde abandonó el cuerpo de la joven, quien estuvo desaparecida desde el pasado 4 de agosto, cuando habló con su madre vía telefónica por última vez. El padre de la joven dijo a nuestro medio que cuando ellos tenían la información que la última persona que vio a Lisandra fue Nelson, y pidieron que él mismo sea detenido para dar el paradero de la mujer, pero no hubo una reacción de los investigadores y ahora se tiene este desenlace. Nelson Durema Ciel está con orden de detención y está imputado por coacción y hecho punible contra la vida. La policía detuvo a un sospechoso en las inmediaciones de un banco de asunción y por las evidencias encontradas en su poder, presumen que forma parte de una gavilla que, recordemos, perpetraba un atraco a la entidad financiera o a los clientes de la misma. Otro cómplice logró escapar. Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre a metros de un banco ubicado sobre la avenida Eusebio Ayala de Asunción. La actitud sospechosa del desconocido llamó la atención de los agentes que al requerirle sus documentos de identidad se percataron que estaba armado. Al revisar la mochila se encontraron con dos armas de fuego y municiones para las mismas, una llave maestra y dos picos de diamantes utilizados para romper ventanillas de vidrio y puertas de blinde. El bolso, además, tenía adherido un chaleco antibalas. Según los intervinientes, un cómplice que aparentemente realizaba el trabajo de Campana huyó del lugar al percatarse de la presencia policial. Para los investigadores, el detenido formaría parte de un grupo que planeaba realizar un golpe al banco a los clientes que salían de la entidad, atendiendo a todas las evidencias encontradas. El detenido no cuenta con antecedentes y quedó a disposición del Ministerio Público. Dos teléfonos que estaban en poder del mismo serán peritados, ya que se sospecha que el planeamiento del golpe quedó registrado en las comunicaciones que mantuvo la persona detenida. Aumentaron los casos sobre abusos de niños, niñas y adolescentes desde la Fiscalía. Muestran cifras y explican que esto se debe a que los casos que se sucedieron desde la cuarentena recién ahora fueron denunciados, ya que los niños volvieron a tener contacto con otras personas. Según datos del Observatorio Criminológico de la Fiscalía, de enero a julio de este año se han recibido 1.438 denuncias referente a abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. La mayor cantidad de casos se registra en el Departamento Central, con 547 denuncias. Le sigue Alto Paraná con 151 y Asunción con 120 casos. Desde la Unidad de Trata de Personas aseguran que estos hechos se cometieron durante la cuarentena total y fueron denunciadas una vez que las víctimas lograron tener contacto con personas fuera de su núcleo de vivienda y contaron lo sucedido. El confinamiento que hacía más invisible esta situación, lo que no significaba que los hechos no se estaban dando, o sea, más bien que las denuncias no estaban ingresando. Y cuando empezamos a entrar en las fases en donde se habilitaron más actividades, ya se nota perfectamente que a partir de mayo empieza a subir otra vez la cantidad de denuncias en comparativo con el año pasado. O sea, sí, efectivamente ya el último mes del julio ya tuvimos 230 denuncias sobre abuso sexual. Y están en las personas que ante la mínima sospecha denunciar inmediatamente los casos de maltratos o abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes, ya que actualmente los menores se encuentran muy vulnerables a ser callados porque no tienen vida social y en muchos casos ni siquiera acceso a otros familiares. Los números disponibles para las denuncias son el Fono Ayuda 146 y el Fono Ayuda.